y bueno pues ya estamos aquí en y para mí es un verdadero placer presentar una diosa reina por qué estás tan feliz estoy muy contenta porque la verdad ha sido un año muy especial en muchos sentidos ha sido un año que me ha sorprendido mucho y una de las mejores cosas que me ha ocurrido es precisamente salir con club dividaba que es un proyecto que tengo mucho tiempo preparando muy calladito muy calladito porque era un pastel que se estaba cosiendo lenta y meticulosamente así es un proyecto muy grande y de mucha responsabilidad y tener que salir bien entonces cuidando todos los detalles ahorita les platicaré por qué porque es un proyecto que abarca muchas áreas y bueno el sábado 7 de noviembre finalmente lo presentamos ok y oficializamos e inauguramos el club digital o sea que somos los primeros perdón perdón este club nada más se puede ver por internet nada más por internet pero ojo el club está en la web es un club digital tú entras te registras eres miembro y con eso tienes acceso a muchísimo contenido exclusivo pero también a actividades y privilegios que se van sumando semana a semana la gente que ya está inscrita que gracias a dios son muchos estén pendientes porque esta semana comienza ya el contenido exclusivo hasta ahora todo el contenido ha sido abierto y en general pero a partir de esta semana ya hay contenido exclusivo para la web que no pueden ver ni en el canal de youtube ni en las redes ni en ningún otro lugar pero además en el calendario ya van a empezar a aparecer las primeras actividades interactivas porque la gente va a poder acompañarnos a diferentes lugares y hacer actividades recreativas la intención es que los niños tengan entretenimiento de todo tipo que puedan ir a un escenario y ver un buen show que puedan tener un buen disco que puedan ver buenas cápsulas que puedan informarse si quieren divertirse si quieren divertirse que puedan ir y hacer cosas interesantes yo lo estoy viendo por internet lo estoy viendo y me encantó voy por internet si yo estoy vieja manito aprendí a comerme una fabulosa rebanada de pizza de sandía así del hit la pizza de sandía yo no soy fan de las pizzas la masa y todo eso la desespera ah pues es perfecta para ti que es bueno es ideal para ti pero como una pizza de sandía tienes que verlo es que el nombre esta como extraño si tienes que verlo te va a hacer mucho sentido cuando lo veas y la verdad es que ha sido de las dos recetas así como el super hit ahorita estamos en una serie de recetas para pijamadas y una vez a la semana sale una cápsula donde los niños que beben la manzana que beben las recetas con caramelo esta semana está muy bueno caramelo sorpresa ay que rico mira yo no tengo como 7 años pero me enganchó desde que entraste te apasiona tienes los colores tienes la música las coreografías siempre cuando es algo de niñas es fiesta el estuario yo pensaba verte yo nunca tenía una mentalidad de eso de la plataforma donde la estás soportando con que empresa la estás desarrollando bueno somos varios socios definitivamente es un proyecto muy grande ya vemos varios brazos las cápsulas como esta que tú estás viendo son con estudio audiovisual y la gente puede tener contacto con nosotros a través de WR Producciones que se encarga de todos los shows y todo el booking porque la verdad que los shows también han llamado mucho la atención los musicales les gustan mucho a los niños espérame te voy a contar el gran secreto lo que los niños no saben es que cada vez que juegan con nosotros que interactúan de alguna manera están aprendiendo y están desarrollando sin darse cuenta porque todo el trasfondo de lo que se hace es pedagógico ok a mi me encantó hasta me dan ganas de bailar el de las arañas las arañas es buenísimo y tienen cuantos años los chavitos y se mueven y hacen unas piruetas y se ponen de cabeza y dijeron ok me queda claro que esto no es para mi precisamente la idea del club es que los niños puedan desarrollar habilidades y nosotros mira hay un elenco de 22 personas somos una compañía enorme somos pues eso un club y un día estamos de picnic y el otro día estamos haciendo cupcakes y el siguiente estamos ensayando pero eso es muy cierto y cuando estamos trabajando estamos jugando tuve oportunidad de ir a un evento de Alex Reina que presentó su show bueno usted debe ir a toda la escuela 23 y se les hacían mucho ahora tengo 22 más el bebé 23 y ahora me da esta idea te surge como mamá precisamente porque la verdad es que en los primeros años de mis hijas me costaba mucho trabajo encontrar buenas opciones de entretenimiento o sea o te vas a lo que hay afuera del país o te quedas con algo que a lo mejor está medio ñoño o a lo mejor te aplica para un rato pero después pasa y costaba mucho trabajo realmente encontrar algo que llenara las muchas horas que el niño te pide de que le des novedad los niños son demandantes porque claro su cerebro es una esponjita y quiere más y quiere más y quiere más y no se sacia si no sigues dándole algo y entonces así es suyo el niño es muy crítico te gusta no me gusta gracias eso no tiene piedra punto al final cuánto tiempo tardó en cuajar este proyecto me dices que aparte tienes varios socios si así es el proyecto lleva dos años y medio preparándose wow las chaps las eran niñas las estaban bailando las estaban bailando mira he estado en casa he estado de gira he estado como en diferentes actividades pero la verdad es que mi corazón ha estado muy puesto en esto y precisamente por eso porque son tantas áreas se trata de que el niño pueda hacer lo que sea así que si le gusta leer pueda leer le gusta jugar pueda jugar que los rompecabezas perfecto hay juegos hay aplicaciones ahorita ya empiezan a encontrar el primer botoncito que es para todos los que se asoman esta primera semana para partir de esta semana van a empezar a encontrar de verdad muchas novedades interactivas informativas en la becedaria también en la becedaria están las hormiguitas la serie de las hormiguitas aprendiendo con las hormiguitas que les enseñan los colores cuántas horas de contenidos con cuántas horas están iniciando bueno de momento hay una cápsula diaria ok las hormiguitas por ejemplo aparecen una vez a la semana tenemos dos cápsulas del rincón de la tía Liz que esas son para los papis porque ahí encuentran consejos se encuentran tips se encuentran información y herramientas precisamente para eso para que puedan entretener al niño encontrar sus habilidades o sea entender con quién y con qué están tratando cómo hacerlo y de pronto uno se encuentra medio trabado digamos que cuando nosotros llega el verano y es así como ¿dónde están los papás? no, no, no van a encontrar miles de ideas y se la van a pasar bien ustedes y ellos y todo es como si fuera digamos una plaza sésamo algo así algo así en parte sí enséñale a los tácticos es que ¿cuál es la izquierda y la derecha? no pero eso me agradecería mucho ya ves como es para todo eso es para toda la gente ¿y de qué edad a qué edad pueden tener los niños? el taller principal son los niños la idea es que los niños pero niños hasta porque ahorita te dicen niños hasta los 12 años ya es un adolescente que ya trae novia oficialmente sí, claro no oficialmente la infancia se cubre en diferentes etapas que van de los 0 a los 12 esos son los rangos que nosotros cubrimos y se van cubriendo precisamente de acuerdo a la etapa que están en la que está el niño ojo nosotros somos muy diferentes por diseño a una edad y a otra y necesitamos también cosas diferentes es un niño que está aprendiendo la A no solo está en una etapa diferente de aprendizaje sino de desarrollo también su cerebro funciona diferente su cuerpo y su coordinación funciona diferente así que tienes que hacer las cosas muy dirigidas para cada uno Lisa Andrade que es una pedagoga de muchísimos años ella sabe muchísimo de desarrollo integral pedagogía musical preescolar psicomotricidad etcétera es que nos da todo el fundamento didáctico para lo que se encuentra en el club y bueno es expertísima en niños y sabe precisamente cómo funciona un niño de dos a diferencia de un niño de cinco o de uno de nueve y en qué etapa están exactamente porque luego las mamás no saben mira por ejemplo hoy salió la cápsula de inteligencia kinestésica que es la inteligencia espacial o sea la noción que tienes de ti mismo respecto a tu entorno hay una edad no sé si te has fijado en la que los niños empiezan a golpear a tropezarse a caerse y demás porque de repente llegan a un punto en el que se estiran demasiado crecen muy rápido y no se adaptan en un momento tu entorno es uno y de pronto a los dos meses tu entorno es diferente respecto al espacio y eso parece un detallito muy pequeño pero esta cápsula nos da un ejercicio para trabajar precisamente con ese tipo de inteligencia y que el niño pueda desarrollar su relación con el entorno y las mamás no 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 adelante no 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 que las mamás también pueden aprender porque yo he visto por ejemplo hay muchas mamás que a fuerza les quieren de dar de comer a sus hijos cuando están en la etapa de no como si si así es y cada niño es diferente pero también hay herramientas útiles para todos los niños hay cosas que si nos ayudan en general hay muchos tips que se van a encontrar yo he tenido muchas experiencias como mamá afortunadamente tanto buenas como mamás como todo mundo este retos que te encuentras y momentos en los que no sabes qué hacer con una cosa y de pronto pum te cae un 20 o descubres un tip y te cambia la vida todo ese tipo de cosas las voy a compartir en un blog yo he visto que actualmente hay muchas mamás que son muy jóvenes si bastante jóvenes y ellas son las que tienen acceso a estos medios a la computadora al celular así es y lo sorprendente de este club es que está diseñado para los niños pero también piensas en este tipo de nuevas mamás que no son como las mujeres ya desarrolladas que dices bueno estoy esperado o ya estudiadas super expertas no además te voy a decir una cosa a la edad te agarre es una novedad siempre va a haber algo con lo que te vas a encontrar que vas a decir y esto qué qué se hace con esto siempre está el buen consejo siempre está la mamá la tía pero no hay como algo que esté verdaderamente probado por generaciones que se haya utilizado ya con niños de cierta edad que se haya comprobado que funciona que todos que todos se divierten que siempre le agarran la onda que sí les ayuda que sí desarrollan que sí se enfocan cosas que capten la atención porque de pronto lo que cuesta mucho trabajo hoy en día es competir respecto a la atención en los niños siempre están ¿no? en el pero cómo van a estar así si la mamá lo primero que están en el coche para que no deslátate en el celular sí así es en la casa para que no me des la lata le ponen la tía y se engancha la mamá con el niño y ven el proyecto ahora podemos por lo menos estar tranquilos de darles algo que estén viendo o que estén jugando que si la aplicación que si el juego que si la cápsula que si el video y que por lo menos sepas que es sano que está desarrollando que le está aportando que lo está edificando y que verdaderamente lo entretiene pero como dices al mismo tiempo tú como mamá encontró herramientas porque el niño de quien más se nutre es de quien está con él claro y es quien más no de la máquina oye María no nos podemos asociar para ser una de adolescentes no es que yo ya la tengo y ya la pasé gracias a Dios pero me doy cuenta con otras mamás que de repente dicen ahorita mi hijo está terminando la preparatoria no entonces ya toman ya salen a antros esto y lo otro no entonces te pones a organizar cosas para y les van a dar mucho alcohol oiga señora usted lo enseñó a beber alcohol o no porque entonces hay que ver hasta donde los dejaste o que hiciste con ellos yo sí o sea creo 100% por lo menos en mi vida ha aplicado así lo que tú aprendes en casa en los primeros años eso te lo llevas para siempre ese va a ser el cimiento y el fundamento sobre el cual te podrás inclinar a la izquierda inclinar a la derecha pero al final siempre estás amarrado a lo que fue el fundamento y de ahí es de donde vienen la mayor parte de las decisiones que vas a tomar y las cosas que te brincan en el corazón y en la cabeza cuando te topas con cualquier tipo de cosa en la vida entonces precisamente el propósito es ese sembrar en los niños algo que les deje bien fundamentados para lo que viene después que estén desarrollados al máximo en esta etapa que es tan importante que es crucial en su vida para que se lleven herramientas que verdaderamente sean útiles en los siguientes te visualizas como la tía Gamboin no bueno la tía es más la tía es más como el tía Gamboin pues mira mamá me dice traigo mis gancitos para todos lados es una canción increíble que escribió Liz Andrade la tía Liz del rincón de la tía Liz y pues mira disfruto mucho estar con niños honestamente nunca pensé llevar a cabo este proyecto si tenía la inquietud desde hace muchos años y la idea me coqueteaba y me coqueteaba pero siempre venía la y si cuando ay si como o sea de que manera y con mis tres de veras si claro y demás y afortunadamente pues acompañado un buen equipo si y sabes que que lo hacemos en familia al final mi esposo y yo producimos juntos las niñas están en el elenco les fascina lo que hacen las niñas quienes son es que ahora nos divertimos muchísimo Naima o sea no 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 me refiero a todos los niños todos los y tantos mira los niños salieron todo el carrusel hasta más no son niños desde 5 hasta 20 y pocos años ya los de 20 y pocos ya no tienen edad en el club pero pero están afuera ayudando no y están dentro ojo son chavos que están dentro y precisamente se eligió gente así auténtica super fresca que le guste la aventura que le guste hacer cosas nuevas que le encante la música que le encanten las experiencias las novedades y demás que sea creativa que tenga iniciativa que se pueda involucrar en este tipo de proyecto y aportar y tú los ves a los grandotes y a los chiquitos y como hermanos mayores con hermanos mayores jugando aparte es un lanzamiento muy fuerte porque vienes con la aplicación veo que también hay animaciones así es quien hizo las animaciones las animaciones están hechas por estudio audiovisual está padrísimo trabajaste mucho de la mano trabajo toda la producción de las cápsulas con ellos la verdad son magníficos me entendieron perfectamente el canal en el que estamos las aplicaciones las van a ver muy pronto y esas que las desarrolló esas están ahorita en proceso en proceso pero no sabes las cosas tan padres de verdad que van a hacer para que ilumina la cara para lanzarlos en televisión si nos están coqueteando mucho para hacer televisión si todo camina como parece si llegar a hacer eso a ver evento para televisión pero también para el contenido especial para el internet y el escenario porque también están los shows y los discos la idea es que el niño pueda encontrar es una extensión más así es me encanta pues que te parece vamos a un comercial y regresamos contigo si vamos claro bueno ya estamos aquí de regreso y vamos a continuar con los demás signos seguimos con Libra estás en un momento que tienes el de regreso y